Hola soy Ezecal García de ALSLD y hoy vengo a mostrar una herramienta que le va a ser muy útil cuando están programando desarrollando programas, tal vez hacemos programas de Arduino, hacemos playcast en Android, cosas web, pero siempre tenemos algunos problemas con el código, cuando compartimos, cuando se nos jode y otras cosas interesantes y hoy les vengo a mostrar cómo desarrollar cooperativamente con una herramienta llamada Git y voy a empezar a mencionar algunos problemas que siempre en todo desarrollo siempre existen, el primer problema, tenemos un montón de carpetas con el mismo nombre, proyecto, después proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y todos son diferencias que vamos creando en el momento, o podemos entrega, entrega final, que siempre vamos a crear carpetas, 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 ¿de qué? del mismo código, ¿tiene diferencia cada carpeta? sí, pero no sabemos ni que tienen diferencias, porque es encontrar un error en todo ese montón es algo difícil, otro es mandar los códigos a su compañero, creo mi código, mi compañero tiene que hacer una función extra u otra, se los envío a mis compañeros, a los días me lo regresa, no sé que lo han modificado, o por qué lo han hecho, o quién de todos hizo correctamente y no me toca asistir MyDopingWeb, a ti sigo y si yo trabajo sobre ti, y si es un boncho como son más de tres personas, imagínense si fueran 50 o otras, sobre un proyecto de desarrollo, sobre un proyecto grande, es algo difícil y lo clásico, yo le juro jefe que funcionaba ayer, o le dicen, lo juran a sus jefes, a sus docentes, o a sus amigos que ya trabajaba, y en efecto, ayer funcionaba, pero como el código es algo que hay que cambiarlo, y mejorar funciones, hay que tocarlo ahora, y cuando se toca, se puede arruinar, sería bueno tener una versión de respaldo, algo que puede llevar a una versión estable, y una versión de desarrollo, pues así decirlo, que necesitamos, necesitamos algo que registra esta información, y que de versionamiento, que haya versiones diferenciales, hay muchas opciones para esto, una opción es tener un servidor, controlar los datos, y poner parches, y llevando parches a patar, otra es, que hay un servidor, donde estemos todos conectados, y que podamos conectarnos, sacar la información de él, y la otra es, que hay un servidor, y nuestras máquinas tengan toda la historia, y los datos, y este último, es el que usa, linux server, linux server, que no lo conocen, es el clave de linux, él creó una cosa más linux, que se usa un montón de celulares, computadores, y un montón de otras cosas, y él cuando empezó, ah genial, 10 correos electrónicos me llegan al día, vemos que código me mandan para poder mejorar mi kernel, tranquilo, si en correos ya era preocupante, y así sucesivamente, usó, empezó a usar en el 2002, parches, y archivos, y no lo funcionó, usó dos herramientas de versión, para versionar su código, tampoco le funcionó, y no le dijo, a cupo crea algo especial, para linux, que tenga velocidad, que sea sencillo, que pueda apoyar un montón de gente, no linealmente, digamos, alguien puede desarrollar una parte, yo hacer otra parte, y no hay problema con eso, que sea completamente distribuido, si se cae el servidor, yo sigo tranquilo, si se cae mi computadora, el servidor tiene toda mi historia, incluso lo que hice yo también, y que puede manejar grandes proyectos, obviamente tiene que manejar el núcleo de linux, porque es un proyecto algo grande, y él creó GIT, es una herramienta que se usa por mucha gente, hay muchas compañías que lo usan, que hace parte del gangsta que todos lo utilizan, lo usa Google, Facebook, esta compañía que no posee nombre, Twitter, Linkedin, Netflix, Pear, Android, incluso todo el sistema activo de Android está en GIT, y lo versionan ahí también, el propio linux también está, Ruby, y otros lenguajes más, y programas se manejan en GIT, porque es una herramienta muy buena de usar, hay algo llamado Github, Github es el código de GIT usado para una red social, es como, piensen que es un Facebook, hay comentarios, hay amistad, hay gatos, no es similar, pero con código, es el mismo muro donde veo que mis amigos han publicado o han mejorado su código en algunos proyectos, y me pueden seguir también a mí, y ver que trabajamos los dos, y ponemos de acuerdo y subir código, y cuando estemos en un proyecto, nos repartimos ahí el código, voy a explicar un poco, esto es un parte un poco complicada, porque quiero que tome un poquito de espacio, como hace GIT el seguimiento de un código, explica de antemano que usted puede versionar un código sin importar qué lenguaje ser, puede ser java, php, msqlb, o cualquier otro más, y no importa cuál funcione, puede ser ya sea en Windows o en Mac, primero hay que ver si un archivo es un tracker, un tracker significa que no tiene seguimiento, hay que ver si el archivo va primero, voy pegando, para la idea, tenemos una carpeta, con un archivo que me importa, ese está haciendo seguimiento, a ese me importa, le quiero seguimiento, después confirmo por qué, y así cada vez que voy modificando, me puse por la mala noche, hice un montón de cosas y me gustan, confirmo porque me gusten, y explico ahí, en el código, esto lo hice por esto y esto y esto, esto lo hice por esto y esto, y sencillamente, cuando venga yo a los días, es que, por qué hice este código, ah, aquí dice por qué, porque modifique esto y esto y esto, y fue para esto, ah, qué bien, si no, ya tengo como empezar a trabajar, voy a mostrar cómo Gitear en modo consola, porque es una forma más fácil de entender los conceptos generales, pero hay herramientas gráficas, si ustedes quieren irse con un botoncito y todo eso, están siempre disponibles, y hay una herramienta, que si quieren hacerlo ustedes ahorita, también está en el link en la parte de abajo, que es try.githout.io, que ahí pueden probar las cosas, aquí lo tengo abierto, que va a ser básicamente lo mismo, la leyendo los comandos, aquí le da la lista de comandos, una carpetita, información, y va, lo lleva así de la mano, para mostrar cómo versionar, pero voy a mostrar yo lo que tengo, mi impresión ya hecha, aquí tengo, en la parte de arriba, un directorio, una carpeta, que se llama proyecto git, que es un código de un lenguaje, y abajo una terminal, donde yo le hago cd, para cambiar directorio, ya estoy dentro de la carpeta, para iniciar, tengo que empezar creando repositorio de versionamiento, le doy git init, git inicio, y él me crea una carpeta oculta, donde guarda todo el archivo de versionamiento de git, después tengo que ver qué pasa dentro, le doy git status, git status me dice quién se modificó, y quién le falta por confirmar, o quién está en la espera de una confirmación, como viste la carpeta vacía, me dice que todo está limpio, no hay nada, que se crea archivos, y le empieza a dar seguimiento, crea un archivo llamado main.py, de python, como dije esto puede versionar cualquier lenguaje, yo usaré python solo para esta demostración, y el archivo cuando lo ejecuto y se habla al mundo, le doy otra vez git status, para ver cómo están los archivos dentro, me dice que hay un archivo sin seguimiento, un traje, ah, decir que ya en las nuevas versiones de git, si lo traes la computadora, mucha pinta en español, porque no nos preocupen que venga inglés, pero luce inglés, por ser más general, le doy git add, para añadirlo a mi repositorio del versionamiento, hay archivo que no me interese versionar, porque son archivos que nunca se modifican, pero hay algunos que sí, porque yo pago programado sobre él, por lo cual tengo que añadirlo a mi repositorio, le doy git add, después comento, confirmo, o digo por qué yo con programador modifique eso, git no sabe programar, yo sí, yo sí puedo explicar a git, porque lo hice de esta manera, le doy git commit, menos m, y entre comillas, confirmación, o por qué lo hice, ahí usted puede ver lo que ustedes deseen, y se puede tener todo lo que quieran, le doy menos m, para hacer una confirmación corta, pero si quieren dan sin m, y pueden escribir líneas y líneas y líneas de código, explicación, después veo como ya confirmé, le doy git status, para ver cómo está la rama, y veo que no hay ninguna modificación, vuelvo al código otro día, modificar digamos programar, y modifique el código, aumenté otra línea de impresión, si doy otra vez, otra vez git status, él me dice que se modificó, y que tengo que volver a confirmarlo, y explicar por qué yo con programador lo modifique, otra vez le doy git add, git commit, y ahí le pongo entre comillas, porque lo modifique, en este caso le puse un mensaje, puedo ver también el log, que es información de qué es lo que he hecho para atrás, también si quisiera, supongamos que, viene un cliente, y yo tengo confirmado desde atrás, que funciona el código, yo puedo regresar en el tiempo con unos comandos, y después regresar otra vez como estaba desarrollando, por así decir, viene el cliente ahorita, entra a la puerta, y yo, hola como le va, dame un segundo, hago unos comandos, le muestro el demo al cliente, y después regresa a mi forma de desarrollo, o versionado, y puedo ver cuáles son los cambios que he hecho, ahora vamos a subirlo a github, este código, para que vean cómo se hace, para trabajar con un montón de gente, y tengas un lugar de repositorio, también usen github como una tarjeta de presentación de desarrollador, porque cuando ustedes quieren, ah, eso es formador, que buenos ojos, me lo puede demostrar, si, aquí está mi repositorio de código, donde ves mis códigos que yo he desarrollado, y ahí van a poder ver, ah, usted desarrolló en esto, y esto, y esto, y usted trabajó con otra gente, ah, genial, en este caso, creamos el repositorio, le ponemos un nombre, es público, si quieren privado, tienen que pagar, ah, ya crea el nombre, me da unos comandos aquí, puedo ser para un proyecto nuevo, pero como no está en este caso, ya lo creamos anteriormente, hemos creado unos comandos, le damos, ahí le dieron el comando, que es githremote, que es un remoto, donde puedo subir el proyecto, add, al origen, y le doy la url, le doy enter, y después yo subo o empujo el código hacia fuera, hay dos funciones básicas, una es empujarse fuera, push, y pull es empujar hacia adentro, jalar del puñetor para mí, o subir, si yo quisiera bajar los modificadores que hizo mi compañero en el proyecto, le hago pull, si quiero subir mis cosas, le hago push, y como primer push, lo subo al master, subo la identificación, y ya en una carpeta, en la página web, puedo ver el código ya hecho, voy a mostrar un proyecto que tenemos ya hecho aquí, este es uno de un, de esta máquina de aquí que tengo aquí atrás, de la máquina dulce, donde veo todo el código, y veo cuando, cuanta gente lo ha modificado, y hace cuantos meses se modificó, también puedo ver los commits o confirmaciones, aquí tengo, digamos, yo dije que agregué un control a las palancas, mi compañero agregó esta función, mi compañero agregó soporte bluetooth, y si entro a soporte bluetooth, le hago click ahí, puedo ver su explicación de que mejoras hizo, en java, y puedo ver el código, y si ven, puedo ver con menos, donde borró el código, digamos, esto fue la línea que borró, y con más líneas que él aumentó, ah, si no, esto fue lo que modificó, está bien, está mal, o aquí se equivocó, aquí tengo un dato, y podemos ver diferentes cambios en el código, y ver porque fue hecho de esta manera, y otra vez, digamos, agregó otro archivo, un subfolder, que es una blink, lo vuelvo a hacer, git add, después git commit, y ahora git push para subirlo al repositorio nuevo, y vuelve a estar el código nuevo que subí en el repositorio, sin dado caso, mi computadora se muere, tengo todas las historias que hice en el repositorio, y si mi repositorio muere, tengo todo lo que está en mi computadora, supongamos que estamos en otra computadora, de otra persona, y queremos unirnos a programar con él, que hacemos, obviamente en la plataforma web le damos permiso, para que pueda tocarnos, y le damos git clone clonar, y la URL del repositorio que está en la parte de abajo, en la izquierda de abajo está en la link, y se clona todo el proyecto, tiene toda la historia, y si quisiera ver el logo con la información, él puede regresar en este momento, y espero que les haya servido mucho esta herramienta, muchas gracias por tu atención, y si desean, entren en githhop.com, pleca a lsole.net, y vean todos nuestros proyectos que hemos ido versionando, todos los proyectos robots que estamos haciendo nosotros, los subimos a git, para que alguien nos pueda bajar y utilizarlos, y muchas gracias por tu tiempo, y nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!